Hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Ahora estamos en otra ciudad rusa que se llama Rostov, pero no es Rostov, no es Rostov, es Rostov-Veliki, que está situada en 70 kilómetros desde mi ciudad, desde Jaroslav. Y creo que este video será muy interesante por ustedes. Bueno, vamos a empezar nuestra excursión y sí, ¡vamos! La primera mansión de esa ciudad se produjo en el año 860 y segundo. El Rostov vive ahora a cerca de 40.000 habitantes. Pues empezamos nuestra excursión desde la entrada del Kremlin, y eso es la iglesia de la Resurrección de Cristo. Y eso es la Catedral de Asunción. Fue fundado en 1508, y esa catedral es muy, muy, muy parecida a la Catedral de Asunción de Moscú. El Kremlin de Rostov es clasificado por UNESCO como Patrimonio de Humanidad. Y sí, pues ahora llegamos al Kremlin. Visitar Kremlin cuesta menos que un dólar. Puedes imaginar que menos que un dólar. Y la primera iglesia de Kremlin es la iglesia de Odigidria, que representa estilo barroco. Después llegamos a la iglesia de San Juan del Teálogo. También un dato muy interesante es que también en Kremlin ha filmado película rusa una de las más populares, Iván Vasilevich меняет profesión. ¡Gracias! 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 Y ahora estamos en la Torre del Kremlin. Aquí hay muchos frescos del tiempos antiguos, y también es muy interesante pasar aquí y mirar las vistas a la ciudad. Y al fin del torre este pequeño museo de historia de la ciudad. Y al fin del torre este pequeño museo de historia de la ciudad. Y ahora llegamos al lago Nero. Tiene una superficie de más que 50 kilómetros cuadrados. Y el nombre Nero significó limoso. ¡Gracias! 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 Por eso es el Parque Central de Rostov. Es una ciudad muy, muy, muy cercana de Kremlin. Por eso, si quieres pasar en el parque después de Kremlin, ¡aquí está! Y último es Monasterio Avramievo Bagayevliensky, uno de los más antiguos de Rostov. Y bueno, chicos, me parece que es todo. Ahora estoy esperando de mi autobús para llegar a mi ciudad. Y sí, creo que es todo. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Muchísimas gracias por vuestra atención. Y como siempre, no olvídate de suscribirte a mi canal. Y todos esos chicas. Pero sí, muchísimas, muchísimas gracias y muchísimos besos. ¡Adiós!